En la Escuela Primaria Revolución Mexicana en Culiacán, Sinaloa, el candidato a la gubernatura por Morena y el partido sinaloense, Rubén Rocha Moya, recibió su primera dosis de la vacuna anticovid-19. Acompañado de su equipo de campaña, a pesar de que la instrucción fue solo llevar un acompañante, el senador con licencia ingresó al área de vacunación, donde se impidió el acceso a los medios de comunicación por parte de los servidores de la nación sin dar ninguna explicación. No, yo no sé si entró mi equipo de fotografía, yo en primer lugar no lo llamé y no sé si lo dejaron entrar. Tras recibir su vacuna, Rocha Moya dijo sentirse más seguro, pues aunque ya ha tenido COVID en dos ocasiones, la vacuna reforzará sus defensas para evitar un nuevo contagio y poder continuar con su campaña. El candidato expresó que es un buen esquema de vacunación el que se está siguiendo y negó que de alguna forma se esté utilizando como tema electorero. Pues es que todo eso se puede interpretar, pues. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues tienen que vacunar. El gobierno proporciona este servicio porque le toca al gobierno hacerlo. Y finalmente esto, más en épocas electorales, pues todo el mundo opina. Nosotros consideramos que el gobierno tiene que hacer su función y finalmente la interpretación es la que cada quien quiere darle. Pese a estas declaraciones, aprovechó su estancia en el módulo de vacunación para saludar y tomarse fotografías con los ciudadanos, informó para Meganoticias Katia Valdés.